Bueno, terminamos un total de 8 kilómetros corriendo con 3 grados centígrados, una cantidad excesiva de viento y bueno, estamos acá, el viento sigue fuerte, hay un poco móvil, pero hemos completado con este la cantidad de 8 kilómetros de corrido, corriendo, y bueno, no suficiente para entrenamiento para mi maratón que estaré corriendo posiblemente el año 2021, voy a regresar al 2020, pero todas las maratones han sido suspendidas y lo dejamos acá.